No, es una sensación amarga porque obviamente no queríamos perder el partido, pero por otro lado contento porque se hizo un buen partido, un buen papel contra un rival de primera y se estuvo a la altura. Lamentablemente no pudimos conseguir el objetivo que era pasar de un partido importante, histórico obviamente, para seguir avanzando la Copa, pero bueno, más allá de todo, como te dije recién, un poco dolido porque no se logró el resultado. La realidad es que por ahí el ritmo se notó un poco más que nada al final, que por ahí nosotros nos decaímos un poco y ellos seguían manteniendo el ritmo, pero es como vos decís, sino también ellos vienen ya con varios partidos y ya tienen el ritmo futbolístico. Es que uno se quería quedar a empatarlo, pero bueno, lamentablemente por ahí no podíamos tener la pelota y ser profundo para lastimarlo. Quiero ahora a descansar estos días y ya creo que mañana vamos rumbo a San Juan para seguir en el federal. La verdad que arrancamos muy bien en el federal, pero la realidad es que todavía no hemos logrado nada. Entonces hay que seguir trabajando como venimos y apoyar todo el equipo que realmente tenemos en un plantel que está unido y estamos tirando todo para lograr el objetivo a fin de año. Gracias. 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 Gracias.